El parqueo del sector de los lácteos del mercado Iván Montenegro se encuentra en pésimas condiciones. La mayor parte de los adoquines se encuentran levantados. Por este punto circulan aguas putrefactas, dando un ambiente desagradable a los visitantes y comerciantes. No, demasiado sucio. Esto está a la vista. Es demasiado sucio a nivel centroamericano. Nosotros los nicaragüenses, los mercados, son los más sucios que existen. Bueno, porque conozco todo Centroamérica, viajo para todo Centroamérica y parte de los Estados Unidos, y este es uno de los mercados más sucios que encuentro. Es terrible aquí. No hacen nada para venir a reparar todo esto aquí, que está bien cochino, hasta que llegue horrible aquí. Está muy feo, que se preocupe un poquito más el gobierno para venir a la alcaldía, sobre todo. Y allá está demasiado. Todo lo que hago está desbaratado. Queremos una cosa regular. Aquí hay una fuente de queso que todo el mundo viene a comprar queso del oriental de todo Managua. Necesitamos que se pongan las piernas de la alcaldía. El mercado Iván Montenegro se fundó hace 34 años. Según los comerciantes, a partir de esa fecha no se ha dado el debido mantenimiento a los adoquines. Las aguas negras que circulan en el sector es la que sale de los tramos de queso cuando se lavan las cajillas. Vamos a ser claros. También nosotros como comerciantes tenemos la culpa porque no cuidamos nuestro mismo parqueo aquí, que por eso lo miran que se está deteriorando. O sea, está deteriorado y las administraciones de Conmemas no hacen nada. En este caso Conmemas Central, porque la verdad que nosotros recurrimos aquí a Conmemas, de aquí a la administración del mercado, y entonces dice que es Conmemas Central, es el que va a venir a dar solución. Es un boleo, porque vamos a Conmemas Central y dice que es la alcaldía, entonces nosotros no tenemos a quién recurrirse. Las autoridades de Conmemas del mercado Iván Montenegro tienen programado dentro de un año realizar el proyecto de rehabilitación del parqueo de la zona de los lácteos, porque argumentan que primero se tienen que realizar obras de drenajes. El suelo ya tiene cierto nivel de contaminación y no se puede hacer un trabajo de adoquinado si no se hace antes un trabajo de tubería. Y precisamente para el año 2016 se va a hacer un estudio en todo el departamento de Managua sobre el drenaje. Entonces, partiendo de eso, nosotros vamos a pensar ya en un proyecto grande que sea de adoquinado o de asfaltado. De acuerdo a los comerciantes, en época de lluvia se vuelve más difícil transitar por esta zona debido a las grandes charcas de lodo que se forman. Néstor Telles, NotiVoz.